Camina el monte en tu alma y se bifurca en senderos monte y senderos abiertos que se bifurcan en Dios monte y senderos abiertos que se bifurcan en Dios Camina el monte en tu alma y se despide de ti monte hecho a la medida del hombre monte hombre a la medida del alma monte hecho a la medida del hombre monte hombre a la medida del alma tu muerte tiene el olor a resinas y resume su perfume en todos los senderos y amanece el hombre y sus presagios también el día tu imperecedero viernes nuestros senderos mozo abierto con caudal de río monte abierto a la medida del alma camina el monte en tu alma y se bifurca en tu alma y se bifurca en senderos monte y senderos abiertos que se bifurcan en Dios monte y senderos abiertos que se bifurcan en Dios camina el monte en tu alma y se despide de ti monte hecho a la medida del hombre monte hombre a la medida del alma monte hecho a la medida del hombre monte hombre a la medida del alma tu muerte tiene el olor a resinas y resume su perfume en todos los senderos y amanece el hombre y sus presagios también el día tu imperecedero viernes nuestros senderos mozo abierto con caudal de río monte abierto a la medida del alma que se bifurca en el alma siempre ha sumido que se bifurca en su beak también el lien tus genomes que se bifurca en el alma que se bifurca en el alma y se bifurca en tu alma